buenos días buenas tardes buenas noches acá se comunica con usted amigo de vuelta te saben que mi canal me gusta hablar mucho de cine me gusta hablar de cómics un poco de todo y este caso de esta sección sin nombre que este debe ser el tercero segundo envío ya que lo hago que esta especie de espacio sin ningún tipo de orden porque no hay una reseña acá no voy a hacer una reseña ninguna película en especial si no pasa que nada esta vez lo que les voy a comentar va a ser comentar un poquito esta noticia que se ha dado esta semana y que ya viene hace unos meses ya cocinándose que es la situación que sucede con yazam y con black adam que si ustedes saben si ustedes viven abajo de un termo lo cual la figura no tiene mucho sentido en todo caso puede ser viven abajo de una roca justo se habrá enterado que con la salida de yazam fury of the gods que tienen reseña acá en el canal y por cierto les agradezco a todos mucho lo que han le han hecho un éxito y han dado muchos muchos likes y han pasado por ahí los invito a darse una vuelta ya que estamos con el fracaso de la película ustedes saben que la película debutó con bajísimos números de recaudación se empezó a desatar una ola de rumor y una ola de noticias también de desarrollo como que por ejemplo la película ya habiendo salido en marzo ya mediados de marzo a comienzos de abril ya va a estar en digital ya se va a poder ver a través de amazon prime video por ejemplo ya seguramente va a estar en blu-ray y en digital entonces uno va y dice epa algo fulero pasó acá algo feo pasó con esa película y claro uno dice bueno y se puede justificar de ustedes si vieron mi reseña sabrán que por qué creo que la película no le iba a ir bien yo más o menos preveía que la película iba a ir mal uno no esperaba que iba a sacar menos plata que morbius o menos plata que eternals o menos plata que varias películas que usaron últimamente que no fueron éxitos precisamente pero el tema es que furious the gods va a ser unas peores recordaciones de las películas de DC en su historia va rumbo a hacer una película que no va a recordar casi nada debutó con 30 millones aparentemente 60 a nivel mundial y la película está estimada a no recuperar su inversión para nada y no tener ganancia profit y a todo esto porque ven esto acá the wrap que es un medio que informa cierto y tiene alguna especie de scoops de primicia y de cosas sobre la industria esta semana sacó un informe sobre el entreteno los entre telones de esta película de fury the gods del porque la post crédito que ustedes saben que la post crédito si ustedes también este vídeo posiblemente ya la han visto se han enterado en la post créditos que quedó en la película john economos y emilia harcourt que es la mujer james gunn van a visitarlo allá sam que está en una especie de bosque y lo y lo invitan a que se una a la sociedad la justicia eso es lo que pasa no voy a contar más cosas de la post crédito no van a ir al caso el tema que esa nueva la post crédito original originalmente ahí ven justamente este informe que esa noticia que informó the wrap confirma que en la película la sociedad la justicia iba a aparecer en black adam es decir posiblemente hockman el hombre halcón y algún otro de los miembros de la película que había aparecido en black adam el año pasado claro pero originalmente parece que el señor the rock que el dwayne johnson el calvo el pelado se negó a esto porque claro porque porque the rock dwayne johnson es el productor de ya sam de lo original fue productor obviamente de black adam y produjo esta película también de de ya sam también que acá está incluso está peter safran también más involucrado en la que es la producción no claro que ahí vemos justamente se negó negó digamos la aparición de la sociedad justicia como si fuera el de uno de los personajes no casi como sac snyder no que piensa que es dueño de dc y david sandberg tuvo que hacer cambios de última hora el director tuvo ese un cambio de última hora y ahí justamente convocar a la mujer james gunn y a y a john economos personajes de suicide squad y the peacemaker para hacer la aparición duane johnson intenté que intentaba reestructurar el dc u cuando su película de black adam él pensaba y la intención de de johnson era centrar su idea su película en la rivalidad con superman con harry cavill pero si ustedes más o menos conocen un poquito de la historia de los pero ya les conté un poco la reseña de black adam y la reseña ya saben les conté un poco cómo es la historia de los personajes sabrán que black adam y superman no tiene ninguna relación en absoluto en los cómics nada se han cruzado en un par de ocasiones y una película animada justamente está ya sam está claro acá eso fue un capricho de duane johnson que contrajo a henry cavill sin contrato acuérdense cómo fue esto que todo en la reseña de black adam no lo alcancé a contar porque no se sabía todavía qué pasó después ustedes saben que henry cavill y duane johnson fueron echados de dc echados de warner discovery no van a seguir adelante con más proyectos con ellos dos él trajo a trajo justamente a henry cavill que era manejado por su ex mujer por danny garcía para hacer un cameo al final de black adam un cameo que lo hizo sin cobrar un peso cavill no tenía contrato con warner fue con una cosa unilateral de duane johnson de traerlo para para vender la idea de la película para atraer gente a black adam que un personaje de cuarto nivel en dc para traer interés porque la idea de él era en la secuela enfrentar a black adam contra superman obviamente le iba a cagar a palos de la roca a henry cavill ya se ven se le deben venir no ya se le deben venir le iba a matar a golpe seguro le iba a humillar a superman como si no hubiera sido poco ya lo hubiera humillado ya lo claro eso es lo que iba a ser en sí si hubiera sido un éxito black adam como black adam fue un flop un fracaso de taquilla no dejó contento a nadie rodado en cabeza como tiene que ser claro el tipo se encaprichó entonces claro como ya sam el personaje si tiene relación orgánico con black adam la idea también era de traerlo a black adam en un cameo en shazam y también de zackery levite quería aparecer en black adam y la roca se negó dijo no 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 y no imagínense usted lo imagina a duane johnson leyendo un cómic lo debe usar de y no lo debe usar de papel higiénico entonces claro eso es lo que pasó el resumen lo que sucedió acá el tipo se encaprichó duane johnson se encaprichó con esto dijo no quiero ya sam cuando ya sam y black adam tiene una relación tan icónica o tan tan orgánica como joker y batman como slake luthor y superman como wonder woman y cheetah también o no sé podemos nombrar varios personajes también o flash y reverse flash también en dc digo no en dc no vamos a otro lado entonces ahí ven los problemas que hubo detrás de escena y esto empieza a salir obviamente los trapitos al sol como decimos en argentina cuando viene el fracaso sale las números de jazam free of the gods que va a dar pérdida por todos lados va a ser uno fracaso más grande del año y sale todo esto y a todo esto porque tiene importancia este este tweet este digamos te informa que lo compartió sacrileva ahí en su instagram sacrileva y la estrella de la película de jazam de free of the gods que salió a defender la peli todo esto confirma esto diciendo que la verdad nos hace libres como diciendo esto es totalmente real lo que pasó con el señor de rock es totalmente cierto la verdad nos libera entonces ahí ven los líos que tiene esta gente warner discovery los líos de de relaciones públicas internos de manejo de nos damos cuenta acá el desmanejo que tiene esta empresa hace años décadas con los personajes de dc comics ustedes me digan harry potter también le pasó lo mismo también yo harry potter visto las películas pero me parece que en sí uno puede entender yo por lo menos de mi punto de vista de alguien que no leyó los libros que para mí harry potter terminó en su octava película en su final en su película final para mí terminó la historia de ahí ya animales fantásticos son unas historias nuevas jk roblin que la verdad no me interesaron mucho todo uno después dice bueno lo que pasó con johnny deep y todo esto es ramiller bueno que une los dos universos ya otro tema pero el desmanejo que ha tenido con dc es muy es muy muy grave más cuando david saslav menciona cada rato que quiere promocionar la marca de hecho obviamente trajo a james gunn como este nuevo jefe presidente de dc films pero acá lo que a lo que voy con este punto porque hago este vídeo particularmente cosas que por ahí la habrán visto hoy si ustedes son fanáticos son les interesa un poco el salseo a qué voy con esto y por qué pongo birds of prey y wonder bombing 84 y las que voy a poner en un rato yo a todo esto estaba pensando visto el fracaso que ha tenido shazam el fracaso que ha tenido placada el fracaso fue la liga de super mascotas que no le fue bien tampoco fue una película del año pasado también tiene crítica en el canal toda la película de esta que les comentando acá todas tienen reseña acá en mi espacio digo yo viendo el fracaso fue de todas estas películas le voy a nombrar a continuación desde aquaman aquaman fue el último éxito que tuvo dc warner después podemos contar joker que también llegó a los mil millones joker y aquaman llegaron a los mil millones pasaron incluso de ahí más puro fracaso entonces uno dice no será el momento y eso es lo que estaba pensando ustedes yo les invito también que ustedes vean lo voy a linkear acá el vídeo que dice sobre cómo salvar a dc en el cine y yo después de ver todos estos dimes y diretes estas cosas detrás de escena que a mí obviamente me afectan un poquito porque uno es fanático de los cómics y la verdad no quiero que los personajes le vaya así no quiero le va a llamar a dc me gustaría ver alguna vez representado lo que la magia que uno lee en los comic books representada en la gran pantalla de alguna manera obviamente que son adaptaciones cosas que se van a perder en el medio ya lo sabemos pero y uno lleva a reflexionar con esto es decir no será no será que ya la la marca dc está tan manchada que necesitaría un break un descanso del cine a dónde voy con esto como ven ahí virso spray virso spray salió en 2020 también tiene crítica acá y virso spray salió antes de la pandemia casi un mes antes que se desatara la pandemia a nivel mundial la película fue un rotundo fracaso también víctima de lo que fue el cierre de los cines pero también porque una película de mierda que tuvo el beneplácito de la crítica la crítica a la bosta película protegió la película protegió a los actores a margot robbie especialmente protegiendo lo que fue uno de los peores fracasos de las peores películas que yo he visto en mi vida referente a superhéroes posiblemente top 3 top 4 un insulto de película de principio fin y esa película fue un fracaso incluso con parte del universo de batman porque acá está harley queen estaba hunter estaba black canary personas que están relacionados un poco a black mask que están en el mundo de batman después tuvimos wonder world 1984 un caso especial que fue una película salió al mismo tiempo en hb max y en en cines en simultáneo la película no le fue bien aparte tenía muchas muchas regrabaciones también acuérdense que había de refilmación el tema de las escenas de acción de patty jenkin con cargador la película no le fue bien en general si uno puede decir que sacó dinero pese a todo esto sacó una respetable cifra de dinero en cines pero no no llegó a cubrir gastos tampoco ustedes saben los líos que hubo detrás de escena con el tema este de los bonos que cobraron patty y gal por el tema de salida en cines cuando el resto de las películas no cobró nada eso llevó a la salida de christopher nolan de mar de warner y todo esto claro dos fracasos puntualmente las películas a los dos le fue mal de suicide squad película del 2021 que a mí me gustó mucho me gustó mucho la película es muy buena fue pésimo en taquilla pésimo yo lo vi en el cine muy mal le fue la película lo único número positivo fue cuando salió en hb max pero eso a quién le rinde a quién le rinden esos números a nadie película de jane gunner el primer el primer acercamiento de jane gunner a la franquicia dice formal después pasamos bien y acá pasamos obviamente a la única que se salva que es de batman que es la película de matt rips la del 2022 que obviamente hice la la reseña en su momento acá en el canal que me gustó mucho a mí pasó los 800 millones con un montón de cosas en contra entonces a que tuvo una campaña en contra gente que no creía en esto gente lo creía en aquello gente que se ve viendo para atrás no pero esto queremos avena saben cómo fue el tema aún así con todo esto la película recaudo bien bien para ser una película tres horas tuvo nominaciones al oscar no ganó pero estuvo nominado tuvo más o menos una aceptación general de bastante gente pero hay que decir eso por eso digo el único accepción a la regla de este de este de estas que le estoy mostrando es batman que es obviamente la única película que warner el único personaje que warner siempre favorece batman y joker son los únicos personas que siempre es como los protegen siempre son protegidos no salen en televisión y etcétera entonces cuál es el punto mío de todo esto contó viendo todos estos números que ha sacado warner bros con la franquicia de dc en el cine más que continuar con lo que viene ahora porque más allá de mi opinión van a venir más películas de dc comics bien una película de superman viene la secuela de batman bien la secuela de joker y demás no será tiempo de que descanse la marca por lo menos dos años un año fuera de lo que es cine televisión que frene un poquito la máquina no está muy desgastado de decir con todas estas cosas porque sumando a esto también está la pelea de la las las viudas de snyder que siguen pidiendo cosas siguen reclamando cosas hashtag y haciendo boicot a un montón de películas haciendo el lío con los actores haciendo los ex actores de la liga la justicia como ray fisher sigue tuiteando cosas en contra de warner es ramiel es un tipo protegido por el colectivo porque es parte del colectivo lgbt protegido blindado por hollywood un tipo que tiene un montón de denuncias sospecha de todo tipo el tipo es un desastre y ahora va a ser protagonista de flash lo da lo da amber her que una chica que quedó totalmente marcada por el tema de la denuncia fácil que hizo con johnny deep todas estas cosas esto esto esta especie de bola de nieve no es hora que se frenen un poco con la marca ya sé que es imposible y no hay forma y obviamente esto es una utopía pero yo viendo todo esto lo que salió esta semana y me pongo a pensar estas cosas por ahí se solucionarían si la marca descansara por lo menos un año o dos y volver con un reinicio realmente serio de todo como es lo que yo siempre propuse yo siempre propuse un reinicio total de la marca no actores de antes nada y uno de esta semana salió una noticia también que james gann quiere contar con margot robbie va a contar con viola davis va a seguir con john cena con la mujer con el economo es donde dice pero esto no es serio esto no es serio a ley también que daniela melchior volvería como rat catcher no tiene sentido esto no tiene sentido y esto está condenado a que le vaya un poquito mal la única forma que esto se salve y que realmente podemos ver una marca revigorizada con nuevo público es que superman legacy que va a ser el comienzo de la nueva etapa de dc sea un éxito sea una película que conforme a la crítica al público y en taquilla en números es difícil no conformar a las tres partes es difícil pero la única manera que esto se frene porque es una bola de nieve que no ha parado y eso lo peor que recién arranca el año tenemos de flash tenemos blue beetle aparentemente y tenemos aquaman beauty gods no es beauty gods sino que es the lost kingdom tres películas que corren tiene un enorme enorme por de probabilidad que no les vaya bien en taquilla y sea más mancha a la de lo que es la marca dice todo lo dice no hubiera sido bueno que esta gente se tome un tiempo y frene un poco y reevalúe un poco como como trabajar con la marca yo creo que acá hay un problema ya de desgaste muy grande y eso lo estamos viendo del otro lado también no va a ser el motivo de este vídeo especial de este pc de editorial no es el motivo de esto pero marvel el mcu también tiene un pequeño ya un desgaste esta altura hay un desgaste también de lo que la gente tal vez no tiene ganas de volver a otras películas y alguna hay una transición también de otros pero con otros personajes que a mí yo lo sigo viendo porque hay una persona que me gusta muchísimo y yo quiero ver los adaptados pero se ve también ha habido cambios también esta semana que mientras estoy haciendo vídeo ha habido cambios victoria alonso ha sido eyectada con una patada en el orto la han sacado volando de marvel por probablemente el fracaso ant-man quantum man y también por las polémicas que hubo con los equipos de efectos visuales donde también uno ve de fondo ve que hay un pequeño desgaste no es un desgaste como para cancelar todo no es que se tienen que cancelar las películas de superhéroes o con superhéroes que distinto yo creo que hay un pequeño desgaste y dc comics la marca de dc en el cine está sufriendo mucho está sufriendo demasiado por ejemplo sony con sus películas malísimas que son ven o morbiu ahora viene por madame web posiblemente se haga morbiu en algún craven en algún momento no tenga este problema por ahora no tiene porque ven o más ha sido rentable increíblemente no es el momento que frenen la pelota un poquito viendo lo que pasa no no va a pasar no va a pasar porque obviamente esto es así lo que da un poquito de dinero se sigue con se sigue produciendo pero no sé después de ver todas estas noticias me da unas ganas que frenen esto un tiempo y que recién vuelve un par de años con otros actores frenen un poquito paren la máquina un poco porque la verdad no está yendo a ningún lado esto pero bueno vamos a ver qué sucede ahora con los futuros proyectos de dc obviamente matt rips con su batman 2 y el joker la segunda parte de joker tal vez obviamente traigan un poquito de buenas noticias a la a lo que era franquicia pero este año le quedan otras tres películas más y yo creo que corren riesgo de ser bastante de tener un fracaso no tan grande como esta yazam pero cercano así que bueno vamos a ver qué pasa con esto pero bueno esto fue mi pequeña vídeo opinión sobre lo que está pasando en esta semana ¿no? este par de semanas esto que llevó al a este fracaso de la secuela de yazam que seguramente con esto se despide por un tiempo el personaje que eso es lo que especulaba en mi reseña los personajes black adam yazam el mago la familia todos se van a despedir por un tiempo y seguramente cuando vuelvan van a ser con otros actores ojalá que sea como debe ser con este mundo que se respete y que no tope un otro egocéntrico estúpido como este de dwayne johnson que se cagó en todos los cómics dc y eso habla de la desatención y el abandono que tiene la marca dentro de esa empresa un abandono total que obviamente cuentan los dólares al fin del día pero sin darse cuenta porque a cambio de que entregamos el arma al diablo así son las cosas muchachos y muchachas pero bueno ese fue mi pequeño vídeo de esta especie de la sección sin nombre como le he denominado que ya es su segundo lanzamiento donde acá en este vídeo voy a hacer seguramente voy a ser cada tanto cuando salga algún vídeo de esto voy a hacer comentarios de tópicos que vayan sucediendo en la industria y que me parezcan interesantes comentar y que seguramente van a ver acá a futuro o obviamente o reacciones a noticias o reacciones a trailers y otra cosa así bueno no creo que creo que me queda mucho más por hablar si obviamente ojalá que esto se resuelva y se mejore porque es la intención de todo el mundo que le vaya bien y bueno pero a ramiller tengo ganas que le vaya mal no es esa contradicción que uno tiene veremos así bueno como siempre la éxito que te olvido me gusta nos vemos la próxima activa la campana suscribirte donación a través de paypal y mercado pago ustedes ya saben cómo es la despedida así bueno sin más que decir buenos días buenas tardes y buenas noches se despide acá ramigot y nos vemos el próximo vídeo así que hasta la vista che chau 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 cerramos 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 por acá adiós vamos